Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Y aquí entonces vamos a la otra parte. Y se ve no solamente con los alimentos, también con la gasolina. ¿Hay crisis de gasolina? Sí. ¿Hay escasez de gasolina? La hay. ¿Por qué hay escasez de gasolina? Porque no podemos acceder a los productos mínimos para poder convertir el petróleo en gasolina. ¿Por qué? Porque el SISGO, la más grande empresa venezolana en los Estados Unidos, de refinación, se la robó Tron, se la robó Guaidó, a sí mismo. Porque los buques que tratan de llegar a costa venezolana son bloqueados. Porque los pagos de esos buques para importar comida, medicinas, gasolina, son bloqueados en el andamiaje financiero internacional por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces me quita la gasolina. Me quita la posibilidad de comprar alimentos y medicinas. Me quita la posibilidad de pedir crédito hasta el mismísimo fondo, al demonio, al Fondo Monetario Internacional. Me esconde los productos. Los que aparecen me los sube de precio. Y después también están bachaqueando, que tienen que ir preso con la gasolina, vendiéndola más cara incluso que los Estados Unidos, a casi dos dólares. La gasolina, es decir, a precios no de los Estados Unidos, sino a precios europeos. Más caro que en Colombia, más caro que en los Estados Unidos. Y después me dicen, ah no, pero es que hay que salir de este gobierno porque este gobierno no sirve. Y aquí evidentemente tiene una responsabilidad muy grande el gobierno bolivariano. Que se deja meter el dedo en el ojo. Porque aquí hay que poner mano dura. Aquí hay que poner mano dura. Nosotros no podemos traicionar, y mido bien mis palabras, el esfuerzo que está haciendo el pueblo venezolano. Pobre. Encerrados en pequeñas casas, en algunos casos sin electricidad, sin agua potable. Y que además no pueda ni siquiera encontrar los productos o si los encuentras no pueda pagarlos. Aquí tiene que, y hemos hablado todos estos días del Estado venezolano, aquí el Estado venezolano tiene que imponerse. Y dicen, bueno, que el poder popular, entonces que vaya a una carnicería y diga, mira, aquí tú estás vendiendo, eres especulador. Se te van a reír en la cara. Yo lo siento mucho. Se te ríen en la cara. Porque quieren que la gente no vaya a exigir su derecho, sino que la gente vaya a saquear. Entre más saqueo, más se frotan las manos. Entonces no es el ciudadano que tiene que ir a que se le ríen en la cara. Es el Estado venezolano que tiene que ir a los negocios y meter preso a los especuladores. ¡Carajo! Le dice, bueno, entonces díganos, ¿dónde están los especuladores? No, eso no hay que decirlo. Eso está en todas partes, en todas las esquinas de Venezuela están especulando. Están especulando. Y es el momento de levantar la voz. Ya basta. Ya está bueno. Ya está bueno. Porque o ponemos mano dura a los especuladores y vamos a buscar, ¿dónde están los galpones? Porque quien te esconde la harina pan son toneladas, ¿verdad? Están en los galpones. Quien te esconde la leche, el huevo, son toneladas. ¿Dónde están esos galpones? No pongan al pendejo del ciudadano a ponerse a pelear con el carnicero o con el empresario. No, no, no. El Estado venezolano. Estado fuerte. Estado responsable. Estado que va. ¿Dónde están? ¿Cuáles son las medidas? ¿Dónde están los galpones? ¿Cuál es? A ver. ¿Cuál es la ruta de distribución de los alimentos? ¿Dónde se encarecen? Ayer el presidente Maduro hablaba de, si tengo que tomar medidas drásticas, tómela, presidente. Tome medidas drásticas. Porque o son medidas drásticas o son saqueos y guerra civil. Así lo digo. O son medidas drásticas o es el pueblo afuera en la calle buscando una explosión social. que es a lo que se está jugando y es lo que quiere una parte de politiqueros venezolanos que quieren llegar a Miraflores bajo la sangre, el hambre y la sed de los venezolanos y las venezolanas. Decía ayer el presidente Maduro. Entonces hay que ver el precio de origen y el precio del destino. Sí. ¿Cuánto cuesta producir y a cuánto se vende? ¿Es sencillo? Bueno, no es sencillo. Pero para eso hay un Estado o no. Ayer decía el presidente Maduro. Por las buenas somos muy buenos. Pero si vienen por las malas contra el pueblo nos encontrarán de frente. Ya están viniendo por las malas. Ya el precio del dólar es una vergüenza y no tiene ningún tipo de explicación. Ya vinieron por las malas. Ya vinieron por las malas. ¿Qué estamos esperando? Y esto es un clamor de chavistas, de independientes y de opositores. Yo creo que se hace una encuesta y todos vamos a estar de acuerdo. Absolutamente todos vamos a estar de acuerdo que aquí se tiene que acabar la especulación ya. Se tiene que acabar la escondedera de alimentos ya. Y se tiene que meter preso un poco de gente ya. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.